Nueva semana y nuevo cine. Yo soy Agustín Ortiz y esto es Sin Excusas. Arrancamos ya. Después de que Moonlight le arrebató injustamente el Oscar a Mejor Película La La Land, su director Damien Chazelle regresa con la cinta Primer Hombre, en la cual al narrar el proceso de la llegada del hombre a la luna, narra también la lucha por los sueños, por los ideales de todo ser humano, así como el precio que se tiene que pagar para conseguirlos. Primer Hombre es nuestra primera recomendación para este fin de semana. Uno de los héroes más anticonvencionales que dio la cultura norteamericana en los años 60 fue Neil Armstrong, alguien que a pesar de ser el primer hombre en llegar a la luna, era alguien muy ermitaño que odiaba mostrarse en público y dar entrevistas. Y es precisamente esta historia la que narra Damien Chazelle en su nuevo largometraje Primer Hombre. Primer Hombre es una cinta que no se enfoca solamente en el hombre en la luna, sino que narra precisamente el proceso que llevó al hombre a alcanzar esa meta que se antojaba inalcanzable, en plenos tiempos en los cuales la Guerra Fría ebullecía, en tiempos en los cuales Rusia y Estados Unidos competían ideológicamente por demostrar la superioridad de cada uno de ellos. Y aquí Damien Chazelle demuestra de nuevo una maestría impecable a la hora de dirigir, repitiendo a Ryan Gosling como protagónico, para narrar la historia de Neil Armstrong, este héroe que no pidió serlo y se convirtió en uno. Aquí estamos ante un espectáculo con E mayúscula, aquí estamos ante una cinta redonda en la cual Damien Chazelle deja a un lado la vertiente musical a la cual no se había acostumbrado en Weeplash y La La Land, para, repitiendo con Ryan Gosling como protagonista, narrarnos una historia sobre el triunfo del espíritu humano. Ryan Gosling se ha convertido curiosamente en uno de los actores más valientes de su generación, se mete precisamente en este papel, se lo calza a la medida para darnos la que quizás sea la mejor interpretación de toda su carrera. Esto de la mano de una Claire Foy, que se ha convertido en un elemento esencial para nuestra visión del cine y de la televisión, ha demostrado ser una gran actriz de carácter, que aquí interpreta a la sufrida esposa de Neil en un papel que te rompe el corazón. Una cinta emotiva, una cinta humana, una cinta fantástica, a la par de espectáculos hollywoodenses como en su tiempo lo fue Ben-Hur, pero que aquí lo revitaliza para narrar esta historia que es verdaderamente extraordinaria. Absolutamente conmovedora y absolutamente esencial, Primer Hombre seguramente será multipremiado en estos premios Oscar, así que no tienen pretexto, vayan a su cine de confianza, siéntense y déjense maravillar por el séptimo arco. Y precisamente Claire Foy es la protagonista de nuestro segundo estreno de la semana, La Chica y la Telaraña, en la cual, pues la tiene difícil porque se mete en el papel que Rooney Mara literalmente convirtió en una de las grandes heroínas de este siglo XXI en el cine con La Chica y el Dragón tatuado. ¿Podrá o no podrá hacernos olvidar esa magistral interpretación y sobre todo esa magistral película que intentó ser franquicia y no lo fue? Eso vamos a ver a continuación. Después de entregarnos clásicos como Seven o El Club de la Pelea, el cine está David Fincher intentó convertirse en un director de blockbusters con La Chica y el Dragón tatuado. Adaptación de la novela de Steve Larson, aquí lo que se narraba era la historia de un periodista que buscaba desenascarar la red de corrupción que reinaba en Europa y para eso contaba con la ayuda de una hacker, la peculiar Lisbeth Zalander que era interpretada con maestría por la actriz Rooney Mara. Si bien Rooney Mara fue nominada al premio de la Academia a Mejor Actriz por su genial interpretación como Lisbeth Zalander, la cinta no recaudó lo esperado y canceló una franquicia que tenía mucho potencial. Bastantes años después es el director Fede Álvarez, al cual recordamos por la genial cinta de terror No Respires, quien busca convertir a La Chica y el Dragón tatuado y esta serie de novelas que llevan casi casi por la quinta, en una franquicia que sea redituable para los estudios, confiando en la maestría interpretativa que nos ha demostrado Claire Foy para narrar una historia en la cual no se le rinde espíritu a la cinta original, sino que se busca llevar esta idea a una nueva generación que genere mucho más ingredos en taquilla. Aquí lo que se nos cuenta es más un thriller político, un thriller frío, un thriller similar a lo que hizo hace unos años Thomas Olafsson con El Hombre que Sabía Demasiado, para narrar una historia sí de nuevo de corrupción, pero más enfocada en la acción que en los escándalos psicológicos en los cuales David Fincher basó la cinta de La Chica y el Dragón tatuado. Si ustedes están esperando ver una nueva versión de esta película, pues lamentamos informarles que mejor vayan a ver la original de nuevo, ya que aquí lo que se narra es un thriller frío, un thriller de acción, que es efectivo, que Claire Foy demuestra que puede ser una heroína de acción, pero que a final de cuentas es una cinta dominguera, palomera, que simplemente busca generar expectativa para poder hacer de esto una especie de James Bond femenino. Así, estamos ante una cinta simplemente palomera, divertida, efectiva, que seguramente será un trancazazo en taquilla, pero que no trascenderá mucho. Así que deje su cerebro afuera de la sala, siéntese y simplemente disfrute de La Chica y la Telaraña, una versión que si bien no le llega a las originales, es una cinta bastante efectiva para pasar el rato. Últimamente todo es Hitchcock esto, Hitchcock lo otro y ha sepultado mucho el legado que dejó otro gran director europeo en materia de suspenso, Henry George Clouseau, un cineasta que era difícil como persona, pero que nos dio algunos de los thrillers más amados por dos cinéfilos como El Salario del Miedo. Y nuestra recomendación de culto para esta semana es quizás su punto álgido, que es Las Diabólicas, cinta de 1955, protagonizada por Simone Signorette y su esposa, Vera Clouseau, que narra una historia de traición e infidelidad de una manera verdaderamente exquisita y aterradora. Ese es nuestro clásico de la semana y de este clásico vamos a hablar a continuación. Pocos cineastas han generado más polémica como persona que Henry George Clouseau, un cineasta francés bastante ermitaño, bastante huraño y bastante misántropo, que fue acusado de hecho de intentar envenenar a la gran sex symbol de esa época, Brigitte Bardot, con tal de conseguir una interpretación convincente en una de sus películas. Suena terrible, pero también este hombre nos inspiró varios clásicos en la historia del cine y Las Diabólicas es quizás su obra maestra. Las Diabólicas es una cinta que transcurre en medio de un internado abandonado en Francia que es regentado por un director de escuela y su esposa. Este director de escuela, un hombre pues bastante vividor y bon vivant, tiene un amante que es maestra dentro de la misma escuela. Cuando la esposa engañada y la amante despechada se cansan de este hombre, deciden envenenarlo, deciden unirse ellas para eliminar a este hombre de sus vidas sin saber las consecuencias fatales que les traerá. Hablar de Las Diabólicas es hablar de una de las cintas desconocidas más legendarias que se han hecho, una cinta que quien la ve la acaba amando. Es tan grande esta película que de hecho Alfred Hitchcock quería dirigir la adaptación de la novela que le inspira, pero fue precisamente por un par de horas derrotado en cuanto a conseguir los derechos por Henry George Clouseau, el cual puso a su propia esposa Vera a interpretar a la mujer engañada para narrar una historia de traición, de terror y de muertos en vida. Es un drama sí, es de terror sí, es de suspenso sí, pero todo esto se une en esta mezcla de géneros que pueden sonar muy dispares, para darnos una obra maestra del cine. Es un clásico muy oculto, es un clásico del cual se habla con reverencia en los círculos de los amantes del terror y del cine clásico, porque esta es la película que además inspiró a Alfred Hitchcock a hacer psicosis y a prácticamente inaugurar esta cuestión del giro de tuerca. Las Diabólicas, nuestro clásico de culto, una cinta que debe dejar de ser secreto de unos cuantos para convertirse en un fenómeno. Y así cerramos este sin excusas, que estuvo bastante variado, ¿no creen? Nos vemos la próxima semana, yo soy Agustín Ortiz, buen fin y buen film.